¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos me toca dar mi opinión con respecto al primer trabajo que escucho de un proyecto italiano llamado Ierofant que presentó este año, si no me equivoco a finales de agosto, su quinto larga duración titulado Dead Seag pues bueno, este trabajo tiene una duración de casi 40 minutos, nos entrega 10 canciones sale a la mano con Season of Mist Underground Activist y pues bueno, ¿qué nos entrega Ierofant? pues Ierofant nos entrega Black Metal Contundente, me parece que tiene esta capacidad de poder sonar agresivo también poder sonar oscuro sin necesidad de, pues bueno, de ruiditos, este, de soniditos ambientales, este soniditos grabados con el celular afuera de un bosque o bueno, en el centro de un bosque a las 2 de la mañana y con, pues obviamente sin descuidar obviamente la capacidad instrumental creo que ahí es donde está radicando también uno, pues bueno, una de las grandes virtudes de este trabajo porque el segundo que me atrevería a decir que su otra virtud sería la capacidad compositiva tiene este sentido tradicional de lo que es el metal o el Black Metal, este, más purista, por así decirlo más ortodoxo pero me parece que el trabajo está muy bien logrado y obviamente ejecutado creo que esto es lo que representaría lo que cualquier amante del Black Metal más puro, más negro sería lo que estaría buscando como trabajo un trabajo que, ok, nos está brindando esa intención aural oscura sin perder el sentido agresivo, al final y al cabo era lo que brindaba el The Mysteries Doom Satanás de, por ejemplo, Mayhem instrumentalmente, aquí la instrumentación, pues bueno, vas a encontrar las guitarras al frente como en este sentido de brindarnos esta fuerza, este sentido de pesadez en la música pero también parte atmosférica aquí es donde yo creo que radica mucho de la capacidad compositiva que tiene el trabajo porque el trabajo nos brinda este sentido de fiereza indispensable, yo creo que en el Black Metal pero también las guitarras se escuchan oscuras se escuchan bastante yo me atrevería a decir que lo que tendría que sonar una guitarra de Black Metal sin perder, obviamente, la fuerza también al hacer este ejercicio con las guitarras la batería, la batería en un principio cuando empecé a escuchar el trabajo pues dije, bueno, pues es una buena batería pero conforme fui escuchándole un poco más, más, más y más pues me voy dando cuenta que yo creo que la batería es lo que en cuestión instrumental me parece que está mejor logrado no es una batería técnica que eso nos quede bastante claro o sea, y técnica me refiero a pues bueno, ya sabes, ¿no? este término que ya, este pues ha sido hasta adedeado, ¿no? por todos, de que prácticamente velocidad y un chorro cientos mil notas es técnica acá no tienes ese tipo de batería técnica pero tienes una batería con un buen feeling yo creo que con una muy buena idea de lo que tiene que hacerse con una batería para que no pase lo que muchas veces pasa también con este tipo de instrumentos o bueno, con todos los instrumentos dentro del black metal y en este caso la batería no se pierde al contrario, tiene un buen feel que va muy bien con las guitarras y haciendo yo creo que hasta incluso un contrapeso con todo el sentido de las guitarras ya que hay momentos en los cuales dices bueno, pues este baterista no te está sonando a Transylvania Hungers The Dark Throne en 2022 desde ahí dices bueno, gracias por favor gracias, que bueno la voz, pues bueno, la voz es harsh creo que prácticamente es muy contado los trabajos en los cuales vas a encontrar otro tipo de vocalistas dentro del black metal cumple, le queda bien al trabajo va en ese sentido de verdad creo que incluso hasta en el sentido más como nostálgico, memorable o no memorable sino remembrante pues al escuchar este tipo de voz dices, bueno, pues ya sabes que es black metal, ¿no? me parece que todo todo en este trabajo va rindiendo en la capacidad compositiva aquí me parece que el trabajo es excelente totalmente de por sí los instrumentos están bien explotados bien manejados definitivamente pero creo que aquí en la capacidad compositiva es donde radica mucho el pues el acierto de este trabajo porque aquí no vas a tener sorpresas no me parece que no vas a encontrar algo que puedas decir innovador diferente dentro del black metal si tú ya has indagado sobre todo en este tipo de de música o sea aquí no vas a encontrar un solefant o un dodeimsgard no vas a encontrar ni siquiera un zayg ¿no? en el cual pues tú puedes decir bueno pues están innovando ¿no? no pero aquí yo creo que lo que radica es como lo digo la capacidad o la calidad compositiva creo que eso es donde este Dead Sea Dead Zayg perdón y Erofant tiene el gran acierto ¿por qué? porque conforme vas escuchando el trabajo vas a ir encontrando pequeños detalles que no solamente radican en bueno pues el buen manejo de la batería las guitarras contundentes con esta capacidad de ser tanto un trabajo sólido de música extrema como también poder transmitirte esa oscuridad no solamente radica en ello sino por ejemplo tengo un par de ejemplos de ello que sería la canción Bloodbath con Pendium que por ejemplo hay una parte en la cual la batería se hace notar bastante rompiendo con pues lo que vendría siendo tal vez la idea o el imaginario de lo que tendría que ser el black metal convencional purista true ortodoxo como tú lo llames y también la otra sería In Chaos In Death y no solamente están esas canciones únicamente yo te estaba dando estas dos para que este para ilustrar lo que te digo ¿por qué? porque estas canciones están saliendo de la medianía de esta idea de lo que pues bueno todavía persiste en este 2022 ¿no? de que para hacer black metal tienes que hacer Darkthrone del noventa y tantos Bullsum ok hay muchas bandas que lo están haciendo pero pero aquí tienes una banda que me parece que no está recurriendo a ello que nos está brindando con esa capacidad compositiva trabajos dinámicos trabajos brillantes que ok no son trabajos experimentales progresivos este de propuesta no pero aquí estás encontrando un trabajo que podría yo decir que es uno sólido y contundente bueno sí sólido y contundente serían dos pero que este pues al final y al cabo creo que eso no tiene nada de malo al contrario yo agradecí cada vez que estuve escuchando Deadside poder escuchar el trabajo porque me parece que cumple con creces con lo que está intentando brindarnos y nos lo hace de excelente manera conforme vayas escuchando el trabajo obviamente vas a encontrar ello o sea en primera tienes un interludio pero creo que el interludio ni siquiera es como que bueno no lo diferente en el trabajo yo me atrevería a decir que lo repito sería trabajo compositivo gracias al buen manejo de la batería las guitarras y ese trabajo compositivo es lo que nos hace que Hierophant con este Deadside pues para mí este trabajo sería entre un 3 3.5 de 5 puntos muy buen trabajo bastante disfrutable no vas a redescubrir el hilo negro con este álbum no pero creo que cumple a cabalidad lo que intenta brindarnos y si tú ya escuchaste este álbum hazme lo saber en la sección de comentarios que te pareció que opinas de este para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena en la mía esto de mi parte soy Droid suscríbanse al canal hasta luego lo que deben hacer y no se tapen de otra verte Gracias.